Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix En esta temporada Heavy Metal, en esta nueva temporada En este vídeo, en esta partida, vamos a probar a Lesion Porque sí, para la gente que no lo sepa, Lesion ha recibido un buff completamente inesperado No sé por qué la verdad he dicho eso Pero sí, de verdad, o sea, ha recibido un buff que nadie se esperaba Y que ha recibido un buff que va a hacer que literalmente el Operador sea mejor, mucho mejor de lo que era antes O sea, si Lesion ya era bueno antes, ahora con esto es muchísimo mejor Vais a verlo y no hace falta decir mucho más, o sea, es una puta locura A mí me parece algo muy bueno O sea, ya os vais a dar cuenta en lo que tardan en regenerarse, en autoregenerarse el cooldown de las trampas Lo que tardan es en tener una trampa por cada segundo, por así decirlo, ¿no? Fijaos O sea, partimos ya con una trampa y ya a los pocos segundos tenemos dos Una cosa, que sé que es cierto, es que ha perdido la invisibilidad La trampa de Lesion ya no es invisible Otra cosa muy importante es que cuando despliegas la trampa, como bien podéis ver Hay un área, o te enseña un área de afecto o de efecto que tiene la habilidad ¿Vale? Si entran dentro de esa área se comerán esa trampa Vamos a colocar esto por aquí Y sobre todo es el tiempo, tenemos un total de ocho trampas, chavales O sea, es una putísima locura ¿Qué cojones es eso? ¿Sabes? Y la verdad, o sea, yo cuando lo he visto, esto no se ha anunciado por ningún lado No han dicho absolutamente nada de esto ¿Eso qué? ¡Hostias! Vale, tenemos que estar haciendo trap, ¿vale? Me dice caca ¿No tengo más trampas? Bueno, espérate que tengo mil trampas yo aquí Es una locura O sea, lo de las trampas de Lesion no tienen ningún tipo de sentido Se te regeneran un montón Cada pocos segundos Yo no sé el tiempo ¿Tienes un total de ocho trampas, chavales? No tiene ningún tipo de sentido O sea, de verdad Este personaje ahora está más roto de lo que estaba antes Si antes ya estaba roto Si antes funcionaba bien Ahora más todavía O sea, es una pasada, tío Literalmente, ¿sabes? Es una locura Es una locura, tío O sea No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Y eso pues viene con esta temporada No lo habían anunciado No lo han enseñado en la relación No han dicho absolutamente nada sobre ello Y aquí lo tenemos O sea, tenemos cambio para Frost Tenemos cambio para Grimm Tenemos cambio para Lesion Por la cara O sea, el cambio para Lesion Por la cara Nadie lo ha pedido Nadie ha dicho nada Pues Ubisoft viene y te dice Toma Aquí tienes El mejor puto personaje ahora de defensa Por lo visto Con un aros de impacto Con una de las mejores armas del juego Es una puta locura No tiene sentido, la verdad O sea, no tiene ningún tipo de sentido No sé por qué me tarda en cargar, tío La verdad O sea, es una locura Es como Yo creo que a todo el mundo, en verdad, eh No sé por qué, tío Yo creo que es por eso, ¿no? Porque ahora como tiene que renderizar más cosas el juego Porque se tiene que hacer la defensa y tal No sé, la verdad Un poco Orlando Es que tenemos dos trampas, ya, tío Qué barbaridad, loco O sea, qué puta locura, tío No tiene ningún tipo de sentido Dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis, qué opináis, chavales? O sea Ocho trampas, tío ¿Qué cojones? O sea, es una locura, tío No sé, macho O sea, a mí Yo cuando he visto esto A mí me lo dijo un filtrador Oye, tal Que le han hecho este cambio a esto, ¿sabes? A este personaje, a Lesio Yo me quedé flipado, tío Ahora, espera Quiero escuchar Está traneando No, no Maravilloso No, Pablo Le fallaste No Qué putada, tío Le fallaste, tío Qué liada, liada mía Por parte de ahí, eh Por parte mía O sea, por parte mía, eh, tío O sea, era muy free kill El tío también Es cierto que se lo esperaba Antes, ¿no? Entonces, pues Por eso me da todo, ¿no? Hostia, qué liada, tío Bueno, podría haber cargado muy fácil La verdad Qué pena Bueno, ya está Que esperen aquí Entrenía esta, ¿no? Oh, pick, pick, pick Smoke ¿Por qué no piqué? Bueno Hay otro más ¿Dónde hay detrás? Ahí está, perfecto Me tienen que ayudar al Al guard Help, guarden O sea, tienen que llevarle al guard Vamos, Smoke ¿Qué ha ido otra vez? Uh, se ha ido Pues menos mal que se ha ido No, está Está campeando ahí ¿Lo matas? Bueno Bro, las escopetas Quiero hacerlo en vídeo Las escopetas Porque no tienen ningún tipo de sentido O sea, lo de las escopetas No tienen You have to defuse it, bro O sea, lo de las escopetas No tienen ningún tipo de sentido Chavales Pega muchísimo ahora O sea, no sé Que le ha tocado He's dropped Badro He's going to drop He's going to drop Badro Se va a dropear por baño A ver Te lo he dicho Maravilloso Oh, no pasa nada Está bien Volvamos a pillarnos al eso O sea, creo que es otra Ah, no, creo que ya cambiamos ¿No? Puede ser Bueno, pues ya que estamos Pillamos a Pillamos a RAM Si podemos, claro Porque esto ya Ya sabéis cómo es, ¿no? Nada, hemos perdido por mi culpa He muerto muy rápido, tío Pero bueno Mira, la pillamos Perfecto Vamos a pillarnos la cola Miramos, punto cero Va, y la probamos Por cierto, habéis visto ya Cómo se puede romper La habilidad de RAM, ¿no? O sea, es fácil No es complicado Con gran impacto Y dándole a la bombona ¿Sabes? Por la parte frontal Ya sabéis que el drone Es antibalas No se puede romper de otra forma Así que, pues eso Hay que Hay que llevar cuidado Hay que llevar cuidado Con eso, la verdad Bueno, pues vamos a ver Donde van Vamos a ver a donde van Es que, no sé Estoy Estoy hablando un poco raro La verdad Me siento que estoy hablando Un poco raro, tío Pero bueno, yo que sé Llevo ya grabando Bastante tiempo Yo creo que es por eso, ¿eh? Me estoy volviendo ya Un poco loco La verdad Llevo tiempo sin grabar tanto Pero bueno Llevo ya bastantes horas No pasa nada Van a ir a Cachimba Supongo porque esto Se repite Así que Oye Si van a Cachimbas Pues Nos dedicamos a tirar drones Como locos Y a tomar por saco Vamos a hacer una cosa guapa La verdad Que yo creo que me va a salir bien Fíjate lo que te digo Si tengo suerte Y no hay nadie en Rosa Voy a tirar el drone ahí Vamos a romper la ventana Y vamos a matar a todo Dios Que esté Por la zona A ver si con suerte No hay nadie por Rosa No hay nadie que me pueda matar Y lo podemos hacer Vale Vamos a hacerlo del tiri Creo que no me hagan Spamping ni nada Sablas guardias Del atacante Activado Ya eso es lo que os he comentado Lo he comentado en otro vídeo Vale A eso me refería Hostia Hay un tío ahí Bueno Si esto es para hacer ruido Chavales No por otra cosa Escúchame Tiene que venir O por pasillo O por esto No me jodas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ah! Qué carón ¿Sabes? ¿Qué haces mirando cámaras? O sea Por favor tío Por favor Va Hostia Se estaban los dos abajo Tío Menos mal Menos mal Que no me han puseado Antes Porque me hubiesen Roto todo el chiringuito Eso es otra cosa Que está rota Del nuevo personaje Que es que pueda romper Barricadas y tal Con el dron O sea Eso es una locura Eso lo van a cambiar 100% Eso lo van a cambiar 100% Oye Fijaos el daño Que le quita la trampa Y ahora más rápido Chavales No me lo puedo creer Que eso es otra Ahora creo que el daño De la trampa Chavales Creo que lo han aumentado Y todo Es una barbaridad No tiene ningún tipo De sentido O sea Han chitado De una manera Tan absurda A lesio Que no tiene ningún tipo De sentido O sea De verdad Ahora creo que la trampa Te quita más vida Y creo que más rápido Bueno Bueno Es una calentada De dos pares O sea Es una calentada Lo que han hecho De dos pares De cojones O sea No tiene ningún tipo De sentido Eso Hostia puta Que barbaridad Que puta locura O sea Wow Vale Van a ir Atico Arek Vale Van a ir Es que es increíble No se que me pasa Van a ir a Atico A ver si el Thermite puede abrir VIP Y le meto Todos los dos por ahí 100% O me pongo A tirar Drones Por la ventana Tío Le abrimos Todo el puto suelo Voy por abajo Por cocina Y me los cargo Poco a poco Sería increíble Sería increíble Hacer eso Me cuelgo De la ventana Doble Y Abro Todos los Abro todo el suelo Con el drone Y no me voy Abajo a cocina Por cocina Y los mato a todos Podría estar Muy guapo Eso Si me sale Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si me sale Espero que no haya Spamping ni nada Por favor Gracias Maravilloso Me queréis abrir ya Ahí Vale Ese creo que está Endure Bueno Vamos a empezar A tirar Drones Vamos a abrir Todo esto Tengo un tío aquí Tengo otro en guitarra Vamos a tirar el drone Estaba mirándole al bat Que ojo ¿Qué ojo no? Sale me va a meter Porque no te he matado Ah que no se me sorprendía Me sorprendía Que No se me sorprendía No se me sorprendía No se me sorprenden No se me sorprenden No se me sorprenden El vídeo, like, suscripción, se agradece No tiene ningún tipo de sentido lo que le han hecho a este Personaje, os lo digo ya Yo creo que lo van a cambiar, obviamente Porque es que no tiene ningún tipo de sentido Así que dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido a vosotros Un like, una suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima, chao, chao Adiós, adiós